Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana Pues que tal gente de youtube Estamos aquí con otro video mas Ya estamos en la mitad de este let's play En total ya conté los capítulos Son 17 Aquí estamos en el auge del imperio Esta es mi parte preferida de este juego Porque los clones son tan trabones Los clones tienen un gran poder Casi casi los Prácticamente los abusamos A los pobres rebeldes Es un poco feo esto Pero pues Que tenemos que hacer aquí Solo disfrutar el juego Y Para los que no tengan oportunidad De comprarlo Por eso están viendo este let's play Y para los que todavía no se convencen Pues aquí está Si lo llegan a ver Comprenselo Para tener esta gran colección Y esta saga Que todo el mundo Espera Que sacara la tercera parte Del Star Wars Battlefront 3 Así como Que Star Wars siga Y no se vaya abajo Y que quede en la ruina Pues ya aquí estamos viendo Lo que se trata Prácticamente todo Pues LOL Esto es un poco difícil Me cae Bueno pues ya Ya quiero los Clone Troopers Imperiales Los clasiquitos Se ven bien vergas Vamos a guardar esto Ahí está Naboo Estamos en Naboo Aquí estamos Esta parte es de la película 1 Cuando muere ¿Cómo se llama? Ah ya no me acuerdo ¿Cómo se llama? A ver Déjame de acuerdo Quiadim No Quiadimune no Quiadimune no Es Quiadimune el que se muere En la 1 En Star Wars 1 La amenaza fantasma Es Quiadimune Aquí estamos en Naboo Vamos a ver Naboo en modo caza Tiene un modo caza Donde puedes usar Los gangans Bueno así se llaman Así creo Al Yard y al Vince A ese Personaje todo cagadito Esto es Muy sexy para mi Para mi Se me hace muy sexy eso Y Hay varios modos cazas Vamos aquí A combatir Contra unos jedis Pues veamos Tenemos que matar a la reina Ahí está Como ven ya cambió Varias cosas esto El chiste es que Lo que me gustan Ah mira Chequense pinches nalgas Que tienen los clones Mira No están bien sabros Bueno Mira como Disparan las armas Se van derechas Y pues no sé Pero a mi Estos clones Se me hacen mejores Porque mira Disparan Todo mejor A mi Miren Chequense No 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 Que genial Ahora te muérete Cabrón No No me van a matar Y si me matan Es porque estoy muy tonto O a lo mejor A lo mejor me matan En las siguientes misiones Porque se pone más difícil O me mata un Como se llama Un vehículo Eso es lo probablemente Lo que me mate Pero nunca ellos O que se me acabe La munición Que loco Muerte Genial Contaremos de Naboo Pues Es el lugar Original de Padme Y Leia Leia ahí Aquí creció Pero Nació en Polismasa Es un asteroide Y también hay Luke Soy bien freaky Bueno Vamos a ver Muerte Que otra cosa Podré decir Veamos Si te metes al agua Hay un lugar Donde está como Fosa Te ahogas Si te ahogas Se te va bajando la vida Y Puedes Estar ahí Con un vehículo Pero no me gusta estar ahí Casi nadie está Y pues Prácticamente es un desperdicio De tiempo Estar ahí Muerte Muerte Ahí está Eso es lo malo De Pero es agua Y tienes que estar Constantemente saltando Para que no te ahogues Se muera este Estos rebeldes O sea Ahí está Ay no Por favor No te ahogues El diablo Vamos Al objetivo Con estos vehículos Puedes flotar ahí Con estos vehículos Son Vamos a atropellarlo Muerte Muerte No 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 O sea Esto es el vehículo Es vehículo Lo que me gusta Es que sacan Un chinga De misiles Pero Se tarda Mucho En recargar Ahí están Sacan los misiles Como los que yo tengo Pero más Ya vieron Pero Como están bien torpes Pues no No rifan Vamos a chingarles Esto Hora salirnos Para Conquistar esto Adelantito Tendremos que destruir Algo Que Esta misión Se me va a hacer También bien cortita Si Pues No sé cuánto Vaya a ser De total Vamos 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 Creo que Ya voy a llegar A los 100 suscriptores No sé si Cuando ustedes Vienen Viendo esto Tengo Menos O más No me importa Pero pues Este juego Lo subo De ley Muerte 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 Aquí Campeando En las En las escaleras Ahí está Destruir Jedis Tengo Tengo que Estudir A esos Pinches Jedis Porque Siempre Andan Jodiendo Tengo ganas De atropellarlo ¿Qué era? Vamos a ver Vamos a ver Ay mira Pinches locos Mira Si tienen Defensa Valen Madre Todo Para Mierda Hay que Atropellarlo Chingueso Mataron A mi Compañero El que Está Arriba De Mi Mira No Manches Me voy a Tener que Bajar Esta Esta Cosa Mierda No Rifa Esta Cosa Vamos a Matarlos A Mira Más Fácil No Maches Nada Más Estas Cosas Me Agarran Y Ya Valí Madres Ah No Me Atropelles Vamos A ver Muerte Jedi Arce Muy Chingón No No Corras Genial Destruir A la Princesa Creo Ah Si Primero Destruir A la Reina Y Una Cosa Que no Tenemos Que Hacer Aquí Es Que Me Dispare Porque Su Arma Es Letal Creo Que La De Dos Me Mata Pero Igual Como Está Bien Sopenka Pues No Me Va A Ahí Está Ya Acabe Esta Misión Ahí Está Y Tenía Tiempo Límite Para Matarla Porque Si No Se Va Del Planeta Mi Posición De Mi Clon Todo Así A La Down Ah Victoria Ahí Está La Princesa Bueno A la Reina De Nabu No Es Padme Padme Murió Pero Es La Reina Recuerden Que Padme Dejó El Liderazgo De Para Ser Reina Para Ser Senadora El Bueno Pues Cosas Así Para Explicar Aparte Cosas De Star Wars Lo que Estoy Haciendo Aquí También Veamos Mordemos Esto Y Pues Me Despido Bye Dejó Dejó Gracias.